Sí, bueno, en el día de hoy hemos convocado normalmente una mesa técnica. Nosotros convenimos con todos los gremios y frentes motorizados del país a hacer una reunión mensual con la finalidad de ir evaluando el comportamiento del reglamento parcial de la ley de transporte terrestre, así como también cómo va funcionando el carnet único para motociclistas, el censo de los motorizados. Bueno, nosotros podemos informar al país que hemos hecho avances bien positivos en este sentido, por supuesto, adecuando todas las normas que establecen el reglamento con el apoyo de todos los frentes y gremios motorizados del país. En primer lugar, queremos informar que se han censado y hemos otorgado 12.720 carnet único para motociclistas. Eso es un éxito total, ha sido el censo de motorizados a nivel nacional, comenzando por el Distrito Capital o por la Gran Caracas. Nosotros también queremos informar que la próxima semana se hará una gran concentración de motorizados en el Estado Miranda, con la finalidad de continuar el censo de motorizados. Hasta ahora llevamos 12.720. Igualmente queremos informar, también le traemos a la mesa de trabajo la propuesta para la placa que va a llevar las motos de mototaxi, con la finalidad de colocarla como transporte, reconocer el mototaxista como unidad de transporte público. Y esta es la placa, el modelo de placa que se va a presentar ahorita a las mesas técnicas, con la finalidad que se ha aprobado por ellos mismos y discutido por ellos mismos, por supuesto de acuerdo al alfanumérico que lleva el INTT con respecto a la asignación de placa. Es decir, la placa considerada como mototaxi va a llevar una placa amarilla identificada como vehículo de transporte público, donde el Estado venezolano reconoce esa unidad como transporte público. Pero también estamos haciendo una planificación a nivel nacional, un plan nacional de censo para motociclistas, de otorgamiento de carnet único, que lo estamos haciendo la semana que viene en Miranda, y así sucesivamente iremos visitando todos los estados del país. Por eso que el Estado venezolano está reconociendo el esfuerzo que hace este gremio importante y por supuesto dignificándolo en todos los aspectos que tienen que ver con el gremio de los frentes que aglutina más de 130 mil motorizados y motorizadas a nivel nacional.